ok primeramente quiero mandar un saludo para todos mis suscriptores muchas gracias por apoyar el canal y este canal va a ir subiendo este poco a poco y vamos a ir a como vaya creciendo el canal vamos a ir subiendo contenido y más contenido para que ustedes aprendan todo lo que es los servicios automotrices en esta ocasión les tengo este vídeo que es como pueden ver aquí es un diagrama este muy sencillo de la bomba de gasolina aquí como podemos ver tenemos la bomba de gasolina y en esta parte de aquí está un relevador relevador relé relé relay como le quieran llamar este que es el relevador el relevador es un dispositivo electrónico que nos ayuda por medio de la computadora a controlar con a controlar componentes que consumen mucho amperaje entonces tenemos que poner un elevador en este caso yo estoy poniendo la bomba de gasolina porque es una es algo muy común también se puede hacer por ejemplo de los pudiéramos uno del motor de los parabrisas este también puede haber de las luces este el esto lo que es todas las luces en general este también puede haber de los ventiladores el blower del aire acondicionado del compresor del aire acondicionado se podría considerar algo parecido entonces para tener una idea del diagrama exacto de tu vehículo pues hay que sacar el diagrama eléctrico de algún manual o de bajarlo de internet este es nada más para que se dé una idea de cómo funciona el relevador aquí vamos a aprender cómo funciona y hacer dos pruebas muy sencillas como pueden ver aquí tenemos un relevador ahorita vamos a hacer una prueba muy sencilla bueno dos pruebas muy sencillas para que ustedes aprendan a checar los relevadores pero primero quiero explicarles cómo funciona y qué ocupa el relevador para ser activado entonces vamos a explicar un poco lo que es el diagrama eléctrico aquí en esta parte tenemos la batería tenemos el polo negativo y el polo positivo este está el borde negativo está aterrizado a lo que es todo el chasis del carro o toda la carrocería como pueden ver vamos esto negro se vamos a suponer que es la carrocería y en toda esta franja negra hay tierra o negativo de batería como le quieran llamar esta es la computadora de motor el relevador puede ser controlado ya sea por corriente o tierra dependiendo que haya aquí en el 86 entonces aquí tenemos un fusible el relevador cableado la tierra la bomba de gasolina o que primeramente vamos a ir a lo que es la batería la batería en el polo positivo obviamente va a haber un fusible y luego el el fusible va a alimentar el 86 y el 30 de su relevador en los relevadores viene el diagrama este de las terminales para identificarlas o en las o bien enmarcada en la parte de donde vienen las patitas del relevador entonces vamos a poner que este que se ve aquí es el embobinado del relevador entonces el 86 tiene positivo de batería entonces del otro lado en el 85 vamos a tener una tierra de la de la batería que es la activación para que para que se energice la bobina si en este lado en el 86 tuviéramos una tierra de este lado se controlaría por una corriente pero este común aquí está cortado y aquí le puse positivo y negativo porque pueden ser puede ser esta señal puede ser positivo negativa y acá negativa pero en este caso es positivo el 86 y negativa la señal de la computadora para energizar la bobina bueno ya tenemos aquí las dos primeras las dos primeras funciones del relevador ocupa ocupa un positivo y un negativo para que la bobina se energice qué pasa si la bobina se energiza entonces si la bobina se energiza lo que va a ser aquí tenemos un pequeño fíjense este este de aquí perdón déjenme agarrar el plumón negro nada más seguirles explicando ok cuando cuando aquí tenemos un positivo y acá la computadora nos manda una señal negativa esta bobina se energiza y qué es lo que va a pasar al momento de energizarse va a pasar esto este que ven aquí lo tengo marcado así con unos puntitos entonces vamos a subrayar aquí en esta parte porque para que se entienda mejor ahí está entonces al momento de energizarse nuestra bobina con un polo positivo por un polo negativo y un polo positivo este de aquí va a estar aquí entonces al energizarse se va a recorrer hacia acá y es cuando se escucha el clip entonces esta corriente positiva que llega al 30 va a pasar al 87 y va a salir hacia nuestra bomba de gasolina nuestra bomba de gasolina se va a accionar porque se va a accionar porque ya tiene tierra nuestra bomba de gasolina ya tiene tierra le falta la corriente para que se para que prenda la bomba entonces vamos a suponer que aquí en esta parte este está de esta manera está aquí entonces al momento de energizarse estos dos este este como le podemos llamar este embobinado se va a energizar y este va a pasar hacia acá y va a hacer contacto aquí y va a salir por la terminal 87 y va a mandar voltaje hasta aquí hasta la bomba de gasolina y la bomba de gasolina se va a accionar entonces que ocupamos para que nuestro elevador funcione ocupamos un positivo en el 86 un negativo o tierra en el 85 se energiza nuestra bobina y como tenemos corriente en el 30 y al energizarse nuestra nuestro nuestro relevador va a jalar esta patita hacia acá que es un platino este platino se va a ir hacia acá y pero el 87 va a salir una corriente que va a prender nuestra bomba no sé si se está entendiendo ok aclarado todo esto este vamos a pasar a una pequeña práctica aquí yo tengo como pueden ver allá abajo tengo un regulador de voltaje este poquito verde es un regulador de voltaje y vamos a ir a esta parte de aquí entonces aquí yo tengo mi regulador y vamos a alimentar lo que es este relevador en qué parte la vamos a alimentar como pueden ver el diagrama vamos a agarrar la patita 86 y la 85 y que vamos a hacer vamos a hacer esto voy a poner mi micrófono cerca para que se escuche el click que tiene que hacer esa es la primera prueba para checar el relevador la primera prueba es checar nuestro que nuestro embobinado esté jalando lo que es el bueno aquí estamos primera prueba ponemos el polo el polo negativo en la terminal 85 y la de aquí como nos la pueden marcar aquí en esta parte es la 86 entonces vamos a hacer esto voltaje positivo 86 y negativo 85 y ahorita van a escuchar como pueden ver se escuchan pequeños clips eso quiere decir que nuestro relevador está accionando lo que es el platino internamente que sería este de aquí se energiza la bobina y nuestro platino está haciendo ese clic 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 entonces vamos a hacer la segunda prueba la segunda prueba ya que confirmamos que nuestro platino está accionándose y nuestro embobinado está correcto vamos a hacer algo vamos a en el en el en el 87 es este de aquí el 87 este que se puede ver aquí tenemos conectado este pequeño foco color naranja ok y en el otro le vamos a meter le vamos a meter corriente en el 30 que sería este de aquí vamos a meter corriente aquí en el 30 ahí está entonces tenemos corriente en el 30 y tenemos aquí en el en el 87 que es la salida tenemos conectado nuestra lámpara y nuestra lámpara la vamos a conectar a tierra ahí está tierra como pueden ver aquí ha de cuenta que esta de aquí es nuestra bomba de gasolina entonces ya conectado ese vamos a simular con este la señal de la computadora para accionar nuestra bomba y vamos a tiene que prender allá el foco ok ahí está entonces aquí podemos ver con estas pequeñas dos pruebas que sería una prueba del embobinado y la prueba del de que si está pasando la corriente la corriente en nuestro en nuestro platino entonces este relevador está en perfectas condiciones porque porque este el mecanismo del embobinado está haciendo jala lo que es el el platino y así se acciona y deja pasar esta corriente la deja pasar hacia la bomba y la bomba se activa o en este caso el foco se activa entonces espero que haya quedado claro lo que es la explicación y como pueden ver así de sencillo si ustedes sospechan que un relevador está está fallando pueden hacer esta pequeña prueba ahí lo podemos dejar prendido bastante tiempo y acciona correctamente como pueden ver la luz es muy muy fuerte entonces nuestro relevador no tiene ningún problema voy a seguir subiendo videos que sean de ayuda los invito a suscribirse al canal compartir darle like y nos vemos en el próximo video de RB Automotriz